1 3 3 4 4 6 5 4 5 Para colaboración ah me van a ver y el domani tú lo tienes y como tú no va a tener nada para aplicarme tú tienes que este callejón haciendo guardias pero tranquilo porque yo tenía eso ahorita pero yo no sé en qué lugar fue que lo coloque y se me quedó y esa vecina y princesita vamos a hablar pero qué cariño y dónde tuvieron que saber mi amor que una chica muy bonita me está de educación a la cosa pero le estoy pidiendo permiso la pregunta pero parece que le gusta su novio es tan lindo el número uno donde hay tigres la mujer que pasó por aquí no tiene no tiene no punto y co se le da en cariño no me diga yo me voy para colaboración de calma y me colabora hoy es una pantomina loca a la hermana de mitri candela que se total sepa eso que el loco se maquinado esto no lo sabe absolutamente nada es un secreto de tú y yo entendiste hágale mía pero qué palomo se me movía el loco una sorpresa ahorita una sorpresa yo sé que una sorpresa por aquí está frío por aquí está frío проц PE я calentado hay que calentar, hay que calentar la zona todo eso para llegar ya para dormir hay que calentar la comida hay que calentar la comida hay que calentar la comida ahora te salgo un bombe manito se usaron manito un tipo abusó de mi manito yo no lo conozco descríbeme como se habla como es tu tamaño el solo es la que te va a ir? si otro tipo alto cuarta que tiene el cabello así largo tienen que tener un botón allá arriba vamos a salir a buscar esa red si tiene que ser de los que atacan el piso el otro día vamos a salir a investigar esa gente vamos a salir tranquila manito vete para la casa vete para la casa vamos a frenar yo estoy conociendo quien soy yo pero es verdad que estas teniendo vamos a lo que ¿que lo que hemos preguntado este? ¿que lo que hemos preguntado este? como eres un muro de un flaquito un muro muy bien quincate ahí quincate ahí degranalo degranalo mariguayo como que tu no los conoces el patrón seguro ya viene por ahí por el camino pero la trama de la vida de capas iguales cuando fue que tú me cogiste porque coge por ahí hace una diligencia pero deligencia de qué carajo si yo tengo aquí haciéndome guardia me dejaste solo y si hubiesen caído es otro tema me dejaste solo en el bloque que tú sabes que tenemos enemigos por todo lado por lo que es el tranquilo patrón porque usted hermano medio también lo quiero yo lo llevo con el corazón siéntese ahí no me gusta menos no es que me sienta a mí es más que me sienta a ver que me sienta a ver vamos a prender esa vaina para matar a eso que usted dice o no patrón usted sabe tuve que hacer esa diligencia fue fea de verdad porque yo me moví por aquellos bloques es más prende esa válida de la mayor toma 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 prende lo tú donde él mate y muere toma prende lo que te voy a decir lamentablemente te veo como que te metes tú estás metiendo más vicio que lo que está vendiendo papá te me está perdiendo el objetivo te me está perdiendo el objetivo a dejarme solo a mí en un bloque para que agarren y me coman muchas gracias por todo yo lo voy a operar aquí mismo muchas gracias con el patrón es que de que yo me voy a involucrar con él de nuevo sabiendo el boca se metió en para que está la hermana de mí de candela yo quisiera que lo que pasó con él para mí no voy a tratar de empezar a tomar una cara que usted tiene que ver se me pica de bien mire hablo con la hermana suya para que usted vea que yo ni la mano le puse para que te yo estaba ahí en esa ocasión porque yo me fui de una vez yo no sé qué pasó yo no sé qué pasó hace momento y llegó con la droga y se me la llevó y me he hecho una pantomila pregúntame cuando tú vayas él lo va a decir al compañero confía cualquier cosa ven y te matamos tú vas a tener que ganar los códigos vamos por aquí esto es un coraje siguen haciendo su diligencia ay mi madre yo le mandé esos witty atrás al jefe ahora sí yo tengo pila de bobo porque tú sabes el total es por aquí ven creo que yo tengo como media hora esperando ese tigre dios mío ahí papá yo estoy aquí frisa ahora mi amor o frío papi tranquilo mi amor pues ahora y porque tú vienes moca así es que tú sabes que la vida delincuenta anda moca todo el tiempo claro mi amor tú tienes que cuidarte ay qué linda esas flores sabes que te eres el amor de mi vida mi amor ahí claro mira niña tú tienes que andar media moca que las cosas se calentó y te ¿no es la? si la gente del bloque 4 andan detrás de mí no pues la gente hay que andale no 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 mami yo no quiero que te pase nada guárdate la casa de tu mamá quédate ahí cuando yo tenga que salga tú sales oíte no mi amor pero yo tengo que andar contigo yo tengo que cuidarte que tú no puedes andar conmigo mujer que te van a joder está bien mi amor disculpa no salga óyeme ni a comprar una botellita de agua al colmado está bien mi amor ¿estás segura? sí sabes mi amor oíte mírame no quiero que me salga que esa gente andan llevándose lo que se le pegue por delante oíte está bien mi amor está bien eso mi amor perrito mi amor como te dije guárdate que la gente del bloque 4 me andan buscando mi amor ¿y tú me vas a quedar sola? claro mi amor tranquila yo no te voy a hacer nada vamos a ver eso mi amor no 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 y tú diré verdad que tú estás ahí mi amor que no te van a hacer nada ya me moví ya tú se vas a hablar morito ay dios pero esto es que no se puede enamorar del delincuente oye que no sé guajaja a darle para cabezas que está a ti compras él dijo que no anda este marido es tuyo no sé pero que tú sabes te estoy diciendo que no sé y si no sé que tú no sabes no sé ah pues entonces si no sé te estoy diciendo que no sé y punto y vayale para no estaría su padre pero está bien si no sé que tú quieres que yo haga oye que no diga que tú sabes pero que no sé dónde estás está todo lo que tú quieras vete para dentro pero está bien vete para adentro para no desbaratar dale por aquí es lo que vamos a dividirnos 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ese tigreo ya hay que prender lo que hay ahí, tranquilo con la mano debajo, esto no se va a quedar así, esto no se va a quedar así, ese tipo tenemos que conseguir, o sea como sea, esto no se va a quedar ahí, de ahí a ahí, yo no se como no lo bregamos, si hay alguien que se ponte conmigo, mira, muere la cuerda a la otra, vamos a hacer torino muy, tranquilo, vamos, no, protejemos este tigreo ya, me han tirado el tiro más rápido de la rabia.